La historia se repitió De la impotencia La historia se repitió Sacrificó por amor su integridad Los malos tratos seguían Y un negro pozo se abría a sus pies Y nada pudo hacer Ellas primero se enamoran Y hay de aquella que lo haga de un cabrón Está en peligro a todas horas Está a merced del agresor La historia se repitió A los culpables tan solo les encierra Cuando ya no hay solución Cuando ya está de ahí el hecho Se ha consumado La historia se repitió Y lo peor es que se repetirá Nadie lo puede entender El tropezar con la misma piedra Una y otra vez Ellas primero se enamoran Y hay de aquella que lo haga de un cabrón Está en peligro a todas horas Está a merced de la agresión Y de la desesperación Está a merced De la historia Que otra vez se repitió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!